El proyecto es realmente parte de mi padre, siempre fue el que más interés puso y dijo Había que hacer un equipo femenino y bueno, en ese aspecto sí que podemos estar de acuerdo en hacer algo diferente No solo chicos, vamos a ver si hay alguna chica, pero realmente lo comentamos Carlos y yo, una chica, pero que ande No una chica para estar ahí en los últimos puestos y no es el objetivo Realmente la chica que escojamos, además de que tiene que ser joven, exigencia requisito número uno, no sirve tampoco una chica De hecho la prueba ha sido máximo 22 años, las candidatas que hemos preseleccionado ahora mismo están entre 19 y 20, no sé si 21 años Y, hombre, lo que queremos es que, ya no digo ganar, pero por lo menos que si es la chica que al final desarrollemos el proyecto Pues que sea una chica que esté del medio de la tabla para adelante De Cisbial estaba previsto que vinieran dos, al final vinieron tres Y el equipo albemaco ha decidido que en vez de una chica van a correr dos chicas Las dos chicas Las dos chicas son las elegidas Y son pilotos del equipo albemaco en el volán FAPA durante la temporada 2020 Dejar a cualquiera de las dos fuera Sería muy injusto, lo mismo que me duele bastante no tener un tercer coche para Carlota Porque las tres se lo merecen Y tanto Marta como Micaela Bienvenidas al campeonato de Asturias Bienvenidas al volán FAPA Y a que lo paséis bien y que aprovechéis la oportunidad Yo bien, mejorando prácticamente cada pasada Y poco a poco cogiendo experiencia con un turismo Y nada, mejorando y aprendiendo que es lo importante Pues la verdad que lo veo muy bien porque veo que apuestan sobre todo por el género femenino y por las jóvenes Entonces me parece estupendo La verdad que la experiencia es muy buena, inigualable y súper bien Me gustó mucho y bueno, es lo que toca Sí, sí, ya estaba muy contenta después de haber acabado los tres tramos Y ahora ya la sorpresa que estemos las dos ya es para estar súper agradecida Increíble, la verdad Estoy súper contenta Mejoro porque al final solamente quedase una Porque eso siempre te da bajón Pero creo que también ella va a poder seguir y va a estar en este mundo Y la vamos a ver muy pronto con nosotras Pues empezar los primeros rallies con un poco de calma, aprendiendo Y ya hacia el final de temporada intentaremos estar lo más arriba posible Cualquiera de los dos, cada una con nuestro coche supongo ¡Gracias!